Ya no sé qué hacer, no sé con cuál quedarme Todas saben en la cama maltratarme Me tienen bien, de sexo me tienen bien Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero Chigan cuando yo les digo Ninguna me pone pero Todos son casados, la vi una soltera La otra es medio psycho y si no la llamo se desespera Estoy enamorado de cuatro, baby Siempre me dan lo que quiero Chigan cuando yo les digo Ninguna me pone pero Todos son casados, la vi una soltera La otra es medio psycho y si no la llamo se desespera La primera se desespera Se encojona si se lo echo afuera La segunda tiene la funda Y me paga pa' que se lo hunda La tercera me quita el estrés Vuelvo corrido, siempre echamos tres A la cuarta de una le bajo la luna Pero ella quiere con Malumi conmigo a la vez Estoy enamorado de las cuatro Siempre a la busco después de las cuatro A las cuatro les encanta el cuatro Y yo nunca fallo como el 24 De los leikers siempre es la gorra De chingar ninguna ascensorra Estoy metido en un lío y hasta confundido Porque ninguna de mi mente se borra Me pongo la capa a escarpiel saliendo del aeropuerto Vestido yo sin zapatos en piel Tú tienes todas mis cuentas de banco y el número de la master Cali, tú eres mi mujer oficial Me tiene enamorado ese culote con ese pelo rubio Pero tengo otra peli negra que siempre quiere chichar A ver si hasta le llega al estudio La peli roja chichando es la más que se moja La encojona que me llame y no lo coja Peli a mí me bota la ropa y tengo que llamar La cotorra pa' que la recoja Tengo una chiquitita nalgona con el pelo corto Me dice papi vente adentro si me preña Preña Mayers Estoy enamorado de cuatro baby Siempre me dan lo que quiero Chigan cuando yo les digo Ninguna me pone feroz Todos son casados Hay una soltera La otra es medio psycho y si no la llamo Se desespera Estoy enamorado de cuatro baby Siempre me dan lo que quiero Chigan cuando yo les digo Ninguna me pone feroz Todos son casados Hay una soltera La otra es medio psycho y si no la llamo Se desespera Y estoy metido en un lío A todas yo quiero darle Me tienen bien confundido Ya no se ni con cual quedarme Y es que todas maman bien Todas me lo hacen bien Todas quieren chingarme encima de billetes de cien Me tienen en un patín Comprando en San Valentín Ya me salieron más caras que un reloj de Lisa Nardín Es que la baby es tan dura y ninguna de las cuatro se ha hecho completa Dos tienen marido y ninguna de las dos al marido respetan Cuatro chingitas, cuatro personalidades Dos me hablan bonito Dos dicen maldades Diferentes nacionalidades Pero cuando chingan gritan todas por iguales Quieren que la lleve con medallos Quieren que la monte en carro del año Que a una la coja, a la otra la aprete Y a las otras dos les dejo en el baño Digan que más quieren hacer El de Rila va a entretener En la casa gigante y un party en el yate que quiere tener No se si me entiendes bebé Estoy enamorado de cuatro baby Siempre me dan lo que quiero Chigan cuando yo les digo Ninguna me pone feroz No son casados Hay una soltera La otra me dio saigo Y si no la llamo se desespera Estoy enamorado de cuatro baby Siempre me dan lo que quiero Chigan cuando yo les digo Ninguna me pone feroz No son casados Hay una soltera La otra me dio saigo Y si no la llamo se desespera Precimiento del año Doriel Brian Myers temos Consult rem tempo Dirty Boy Maluma Come manufacturing Chachos 都是 Somos los capos del trap Mitchell Myers Trapcap Maluma Shantana The Golden Boy Brian Mayer Jumel All Star Baby Mera Jum Dímelo Gavda